Después del gran mundial de Julián Álvarez, tenemos que Guardiola le tiró flores a Julián Álvarez Estamos muy felices, tenemos un campeón del mundo El técnico del Manchester City elogió al delantero luego del título en Qatar en la selección argentina Pep Guardiola elogió a Julián Álvarez y al resto los campeones luego del título del mundo de la selección argentina en Qatar Estamos muy felices por Julián, lo felicitamos a él, a Otamendi, a Messi y a la Argentina Un campeón totalmente merecido Julián está con nosotros y estamos encantados con él Tenemos un campeón del mundo en nuestro equipo, lo reveló el técnico del Manchester City El entrenador hizo énfasis en su actual dirigido en el 10 de la selección a quien tuvo en su escuela dorada en Barcelona Y el defensor central que pasó por el equipo ciudadano entre el 2015 y 2020 Cada uno tiene su propia opinión, pero no me caben dudas de que Lionel Messi es el mejor jugador de los todos los tiempos Por supuesto, la gente vio a jugar a Pelé, Di Stefano o a Maradona Y están sentimentalmente apegados a los que han hecho como jugadores, pero no creo que un futbolista pueda competir con lo que hizo Messi Y no habrá cambiado de opinión incluso si Leo no hubiese ganado la Copa del Mundo el domingo Este triunfo es solo la frutilla de la torta de una carrera increíble Sentenció respecto al tensión Pec Guardiola habló en conferencia de prensa previo al regreso competitivo que tendrá su equipo mañana Ante el Liverpool También Guardiola tenía razón La premonición que tuvo sobre el Mundial y sobre Julián En la previa a la Copa del Mundo, el técnico Catanán le había dicho al delantero de la selección argentina Que iban a consagrarse en Qatar Sin lugar a dudas, una de las piedras angulares para que la selección argentina logre alcanzar el Mundial Fue Julián Álvarez El delantero en Manchester City se convirtió en el titular inolvidable para Lionel Scaloni Por su entrega e instinto goleador Pero la araña había llegado al suelo catarí con información Pec Guardiola había advertido que el Celeste ya sería candidata a levantar la Copa En una entrevista con FIFA, el delantero oriundo de Calchaquí Delató que su entrenador en un elenco inglés le había dejado al caer el combinado de Celeste Estaba entre los candidatos a conquistar el trofeo más deseado que todo el mundo Fue uno de los primeros días en llegar a Manchester Estaba hablando con el portugués Rodri y también estaba Pep Y hablaban sobre poco, faltaba poco para el Mundial y que era un año atípico Y hablaba de Portugal, de selecciones europeas, de Brasil Comenzó narrando al atacante Quien finalmente con una promoción de estratega catalán Pep, como yo no hablaba mucho Llevaba poco, me señaló a mí como que Argentina tenía un buen equipo Y no se equivocó Además Álvarez redondeó un Mundial brillante yendo de menos a más Este es Julián Álvarez El pibe de Calchaquí comenzó siendo suplente Se ganó la titularidad para el tercer partido y se aferró al once inicial Fue determinante en la Copa del Mundo por sacrificio y goles Se sabe a la perfección que Julián Álvarez es capaz El pibe de Calchaquí que se entrega como nadie Y que es capaz de hacer un gol de otro partido Y también de empujarla al lado de la línea Julián Álvarez es ese jugador que hizo seis goles en un partido y se llevó dos pelotas a su casa El que al poco tiempo estaba impresionando a Pep Guardiola en la pretemporada del Manchester City Julián Álvarez además de quien con humildad apoyó por llegar al lugar donde ocupa hoy en día El de ser titular en la final del mundo con 22 años Muchos fanáticos del fútbol habrán descubierto a Julián Álvarez en ese Mundial Puede que sus primeros seis meses en el Manchester En los cuales se delució No lo hayan seguido profundamente por todo aquel que haya visto a la selección Podrían pasar por alto el extraordinario campeonato que hizo Las virtudes de Julián son innumerables En cuanto a futbolísticos ofrece despigue Olfato goleador Presión alta Buen remate de media distancia Definición exquisita En el mano a mano Potencia Buena gambeta En el uno contra uno En cuanto a lo humano Restan palabras Se caracteriza por su gran humildad Dentro y fuera de la cancha ¿Qué análisis tenemos sobre los partidos? Por ejemplo Contra Arabia Saudita Entró a los 13 minutos del segundo tiempo por Alejandro Gómez Argentina había sido totalmente superior en la primera mitad No había podido Julián jugó más de media hora Y si bien no tuvo chances claras Mostró un poco de rebeldía Y así fue la historia